hola chicos qué tal pasarse a monkey aguante muchísimas gracias por estar por aquí y si voy espérate para mi pueblo no para mi pueblo no me voy si también si gente o sea que se está riendo monkey vale se acuerdan que el sábado habíamos quedado en vale en empujes tío en empate porque bueno se acuerdan en realidad fue como mucho rato después de que monkey dejara porque la institución en albium que dice me has alcanzado romy porque conseguí un mesprit y me quedé en empate con él pues resulta que el domingo el domingo alguien consiguió que conseguiste un escenario o un y claro resulta que ahora ha ganado el señor monkey yo estaba toda contenta porque me va a enfrentar a él e iba a ganar pero no vaya 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 y tanto en fin en fin me estaré otro cofre aquí que tú tienes entonces cuatro diamantes si cuatro justo cuatro justo los estás viendo ahora mismo justo cuadros estoy en delante de mí ahora mismo porque tenemos otro intento otro intento de mí youtube para que luego digas que yo me trato mal yo nunca he dicho que me trates mal oye una duda que cómo vas a plantear tu directo mira lo primero es no morir vale pero en la vida real digo me refiero vale hay más primero mol tres para asegurar que vas a conseguir un legendario sí primero mi youtube y así luego terminas con mol tres no primero mol tres primero voy a ir a por mol tres la verdad a ver te digo lo que tengo vale 24 ultra bol 2 veloz bol 800 pokebos vale no 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 ven a mi casa vale venga como y que querías para que vine no sé en este cofre te voy a dejar en la parte de abajo oigo una vaca sé que no me insulto tampoco en serio oigo una vaca abre el cofre este está abierto vale pues la la línea de abajo es tuya que dices quita eso de ahí monkey tío quita eso de ahí por favor déjame aquí los diamantes ya que está si no no tengo encima bueno pues coge eso venga venga vete a mi casa y cogelo tú gracias vale con qué pokemon me pongo para tal con venezol para que lo pueda dormir o primero ve los bols primero ve los bols luego venezol lo duerme el dream bol luego le lanza lo otro como se llama joder que rabia me da parece el retrasado adiós tengo la llave hecha ya tío que estoy haciendo lo otro tío ultra bol luego si ves que falla y o que te va a matar o que se va a matar sí le lanza la master vale 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 a ver si lo he hecho bien es este verdad no sé si lo ves pero es como un pollito miéndose al frente es rojo no es rojo es rojo es rojo eh si todo lleno de fuego pues venga suerte a ver si lo pescas a mi menos venga si me dejo suerte gracias 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 Sino que tiene muy poco forcentaje Vale, voy a intentar turno ball ¿Turno ball? ¿Es su? Turno ball no, perdón Dream ball Ah, es que no tengo... Vale, te iba a decir nivel ball Tengo nivel ball porque soy mucho mayor que él Muy bien, eso después de la Dream ball Vale, la Dream... Yo, favorito, GP ¿Yo? No, tú no, en este Pokémon No, se liberó y se despertó Intentamos dormirle Dormido Y Dream ball no Se liberó Está tontito A ver, como sea como su amigo... Zapdos No le hayamos claro No me entedigo Nada, se liberó Tan claro no lo vamos a llevar porque... Pero hasta hace un momento estabas bien? Ya lo sé Ya lo sé Y evito el ataque y me mato a Ben en el sorteo Vale Vale, pues... No tiene otro que duerma, ¿no? No Pues... Nivel ball, ponte un Pokémon de alto nivel y nivel ball Venga, Miu que tiene 94 Venga Miu 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 Tú podrás, Miu Miu Nada, se liberó, que hijo de puta Nos seguiré intentando Solo tenía dos, pero bueno Solo tenía dos nivel ball? Si A ver, me lo dicho Joder, que tengo aquí 500 Da igual, venga Seguimos con la Dream ball Porque es que no tengo otra cosa No, no, Dream ball, si no está dormido, no Ah, pues ultra ball entonces Claro Y si se va a morir o te va... o va a matarte Le das a... A la master Vale Aunque eso Por eso te decía que primero intentaras a Miu Nada, se escapa todo el rato, eh Que hijo de puta Joder, hijo de puta Bueno, el 3, tío, por favor, no me estés jodiendo, de verdad Hoy no Nada A que me mata a Miu, hijo de puta Y da lo malo, que me empuja cuando me tire Hay que me tira el cabrón No, yo no puedo hacer nada O sea, si te tiras da igual Realmente no pasa nada ¿Seguro? Si No veo, porque me ha empujado, y no veo No Molteres, tío Mmm... Yo que sé Si es que va a gastar todas las Ultra Ball, ¿no? Por eso tú dices 64, con esta la casta Ni... ... Mira... Joder... Tienes que tener en cuenta una cosa, Mewtwo es 10 veces mas dificil que entre, osea capturarlo, que los pajaritos estos de los cajones. Pero con la master ball no, no? Exacto, por eso te digo que guardes la master ball para Mewtwo, todo lo que puedas. Si a ultimo recurso se va a matar, lo que sea. A ver, tengo 2. Bueno, bueno, si tienes 2, vale. No, si me dices que con 2, a lo mejor te usa las 2 en 1. No, 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 la master ball captura cualquier pokemon de 1. No, 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 no. Que tengo un Mewtwo, sabes frente a un Mewtwo, el Mewtwo tiene el 94 y tu tienes el 70, que como puedes tardar tanto. Si tenia dos solo, va, me va a matar a mi Ay que asusto me dio Valvega, tío No, hola Valvega Valvega, baneado Hola Valvega Joder Hace una cosa, si me mata a mí, me la va a hacer la Master Ball No, hombre Es que yo creo que si es capaz de matar a mí, me va a matar a todos de un golpe Como tú veas, como tú veas No sé, no sé Ya me mato a mí Como veas ¿Qué Pokémon le vas a sacar ahora? Blastoise Vale, Blastoise, no debería, no debería de matarte de una Vale, venga No, no, está ¿Le has quitado vida? No, claro que no Claro, es que el tema de que cuando le lanzas Ultra Ball, debes quitarle A ver, ¿y qué hago para no matarle? ¿Qué nivel tiene? Eh, 86 ¿Y él? 70 16 niveles ¿Qué ataques tiene? Blastoise tiene Surf, Aquacola, Hidrobomba y Cabezazo Perdón, Cabezazo Cabezazo es normal, ¿no? Sí, pero tiene 130 Vale, ¿qué otro Pokémon tiene? Charizard, Tiplosion y Volcanio Charizard, Tiplosion y Volcanio Vale, cuando... Charizard, Tiplosion y Volcanio están por debajo de él? No, está por encima Vale, pues cuando termine, lanzale Ultra Ball y cuando termine, si no, sacas al Charizard, le haces un ataque de fuego y le vas bajando vida poco a poco Vale ¿Crees que hay unos gritos? Madre mía Joder, tardaba tanto que pensaba que ella se iba a capturar, tío No, me lo mato No, me lo mato Te quedas callada y me asusto, coño No siento Que creo que tengo fiebre, tío No, no, no Venga Tienes vídeo y lo dejas Charizard, vale Charizard, ataque de fuego Vale, a ver Onda Ignea Danza Llamas Infierno Y ya está, por otro lado Pégale el lanzallama Seguro, mira que bueno, ¿lo mate? No lo mato ¿A qué nivel estás, Charizard? No, no, no Se ha quemado, se ha quemado Se ha quemado, que va Como me ataque, se mata No me ataque, gilipollas Que va, le lanzo una Si no, le lanzo la Master Ball Si, si, cuando tu veas que va bajando su vida A las malas le lanzo la Master Ball Mira, coño, le lancé la Ultra Ball y ni puto caso me hizo No, no, no No, no, no ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es que no sé, no sé, no sé qué hacer Tranquila, tranquila No sé qué hacer, no sé qué hacer ¿Sigue lanzándole la Master a la Ultra? No, 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 no Me hace daño y se hace daño Vale, con la Master me va por culpa Que va, que va, que va, que va Que va, que va, que va Una mala idea, eh Lo siento Hombre, es que la probabilidad de que le... Le quemes es bajísima, tío Ya lo sé Yo que sabía que le ibas a quemar No, yo tampoco Vale, Burn Up Ah, justo, se ha quemado Bueno, pues miramos que ha estado una Master Ball En Mall 3 Pero bueno, no pasa nada Gracias a nuestro proveedor de Master Ball Monkey D. Clau Pues bueno, gente Ya hemos conseguido a Mall 3 Así que creo que el señor Monkey D. Clau me tiene que sumar unos 10 puntitos Sí, pero tienes que estar tú ahí Ya, ya, ya Ya, ya, ya No, solamente es para que lo supieras Y... Y nada, si quieres vente a casa y intentamos a Mewtwo Va a ser el directo más corto de mi vida, pero bueno, es así Vete yendo Sí, nos vamos para casita Vale, ahora tengo que volver todas las Ultra Ball Uy, estás aquí Qué rápido Qué rápido Qué bueno, está todo preparado ya Toma, eh Toma Vale Ay, espérate, primero hay que sacar a... Ah, me tienes que dar a Mew No te voy a dar nada Quítate Vale, vale, nos deja, nos deja Nos deja Nos deja, gente, nos deja Eh, iba a ser un... Dime No, que digo, que a ver si con el poder de Sele viene la mano Vale, y el directo iba a ser más largo, íbamos a hacer más cosas, de verdad Pero no me encuentro nada bien Y... Y hoy era la oportunidad de conseguir a Mall 3 gente Y de intentar lo de Mew Si hoy no conseguimos lo de Mew, nosotros no estamos sin diamantes, sino sin Mew Entonces... Pues, hay que intentarlo hoy, vale, así que... Sin Mew, ¿no? Sin Mew, tú No, o sea, nos quedamos sin oportunidad con este Mew, quiero decir, o sea Ya tendríamos que buscar otro Mew y esto ya sería... Madre mía Entonces, pues, venga A ver Uff, estoy nerviosa, vale Venga ¿Dónde el tirón? No sé, como quieras Venga Venga, venga, venga Ostia, espérate, espérate, no, 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 no voy a quitar Porque si sale tienes que estar todo al lado, no yo... Vale Acerca a ti, mira, a ver ¡Ah! Vale, va a estallar, va a estallar, va a estallar, va a estallar No, no, acércate, acércate, acércate ¡Dame la Master Ball, corre! Joder, 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 toma otra Vale Te he lanzado dos Sí, 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 sí ¿Qué hago, qué hago, Master Ball directamente? Calla, 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 calla un momento, aquí no las tienes Sí, 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 sí ¿En la mochila? No, no Eres muy lista, tío, de verdad que eres muy lista ¿Puedo escapar? No sé, si escapas a lo mejor se va, tío ¡Dios, Dios, Dios! ¡Qué puta cagada, colega! ¿Cómo se puede cagar así, tío? No, yo me voy, yo me voy ¡No, no, 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 no! Para que lo contures tú, por favor Y luego no pasa, de verdad, por favor Escúchame, te acabo de lanzar las Master Ball Todas ¡Coge esta que está arriba! ¿La ves arriba? ¡Cógela! Sube y cógela Es que de verdad, ¿pero por qué haces esta tontería? No lo sé, tío, soy gilipollas Pensé que había que lanzarle la puta Master Ball como adito ¡Eres mías! ¡Dios santo, tío! ¿Le lanzó una Bloss Ball mientras? ¡Eh! ¿Pero cómo lo capturo yo si tienes que luchar tú? Porque si yo me voy Para... Volver a tener... ¡Qué susto! Sintió el verdadero terror Incimo me voy a matar De la hostia me voy a pegar que delirás Loco, te voy a romper un cristal, ya lo siento Venga, vale Nada No resultó Venga, ¿Huye? ¿Huye? ¿Seguro? Sí, coño, huye Ya Vale, ahora, a por él ¡Lánzale a Miu! ¿Qué? ¿Me he quedado atrapada? ¡Lánzale a Miu! ¡A Miu! Que sí Vale, ya ¡Uh! Voy, voy Master Ball ¡Ay, por favor! Estoy retrasada, ya lo sé, ya lo sé que soy retrasada No pasa nada, no pasa nada, ya está ¡Ya! ¡Toma ya! ¿Ya? Sí, sí Te alegro, joder ¡Sí, joder! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! A ver, tío, que ganas de llorar, loco ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Te lo dije o no? ¡Te lo dije o no! ¡Que casi mierda la oportunidad, tío! ¡Qué gilipollas! ¡Deba, deba, deba! ¡No pienses en eso! ¿Te lo dije o no? ¡Que lo ibas a conseguir! ¡Sí, sí, sí! Ahora, devolveme a mi Master Ball Sí, sí, sí Mis Master Ball Lanzando besos, lanzando besos, lanzando besos ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias, Tostiaman, de verdad Dime una Master Ball ¿La tienes? ¡Bien! Sí, ya está De verdad, muchísimas gracias En serio, sin ti No podía haber conseguido a Mewtwo O sea, es que... Es que, o sea Tenía un Mew que no se había usado Y las tres veces me dio un puñetero dito Que uno de ellos, por supuesto, se escapó Y se fue Y Valvega no lo pudo capturar Y después Dices Pues toma el otro Que solo tiene una oportunidad Solo Ya había sacado un Mewtwo Y ha sido capaz de sacar un segundo Mewtwo O sea Hemos superado las leyes de Pokémon ¿Vale? Si nadie lo había logrado Lo hemos logrado nosotros ¿Vale? Y lo más importante Cuatro intentos con diamante Sí, exactamente Cuatro por tres Doce bloques de diamante No sé bloques de diamante O sea Doce Brutal Pero que me estoy poniendo nervioso No te pongas nervioso Si quieres enseño mi segundo puesto mientras Sí, sí, enseña tu segundo puesto Y ya dejas el director No No soy... Bueno, pues yo me voy Joder, al final he conseguido la mierda esta Que dejó aquí Monkey, tío Bueno Bueno En lo que Monkey prepara su primer puesto Ahora está lloviendo encima Eh... Pues... Aquí voy a enseñar el segundo puesto Que he conseguido Al... Al final Perder contra Monkey En la... ¿Qué? ¿Cuarta? ¿Cuarta, no? Cuarta semana ya Quinta, quinta, quinta Quinta semana ya de Pokémon, eh Ojo, ojo Cinco semanas consecutivas ganan Joder Joder Eh... Es uno Vale, ahora Madre mía Las cositas, eh Las cositis cositis Va a sacar fotos, gente Vale, que esto va para... Ay, Instagram Joder A ver Espérense Yo se lo voy a pasar aquí a Monkey Y él sabe que es para esto Nada más Y ahora Si tal Ahora A ver He conseguido 50 Ultra Balls ¿Vale? Un libro encantado De reparación Un libro encantado De toque de seda Que estos dos se van para el pico De diamante ¿Vale? Una Purple Backpack O sea, una mochila lila Que me encanta Que yo estaba ya Pensando en hacerme La tercera mochila, gente ¿Por qué no me cambian las cosas? Y un Sindacuil De Pokedoll O sea, de muñequito Que ya saben que tenemos a Snorlax Y a Pikachu Y yo digo, tengo que tener a Sindacuil Que es como el que me representa Nada, gente Que muchas gracias por estar aquí De verdad Mira con estos pelos De verdad que venido Y que les quiero muchísimo, gente Chao 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 Suscríbete 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 Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y Suscríbete 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 Suscríbete